Inversamente proporcional al desempeño de su rival, los rayos de Hermosillo fueron de más a menos anoche en el gimnasio del estado y acabaron superados 100 a 93 por frailes de wasabi en el circuito de baloncesto de la costa del pacífico. Encabezada por Emanuel Herald, la ofensiva del conjunto local comenzó de forma reacia el primer cuarto del encuentro, aunque al final no pudieron sacar más que un punto de diferencia sobre la quinteta sinaloense. La mejor distribución del juego entre los visitantes les valió irse al frente con el marcador al término de la primera mitad 43 a 42, todavía dándose el lujo de utilizar a un par de sus juveniles para contrarrestar el ímpetu de sus jugadores de experiencia. Kevin Rogers y Jordan Williams se encargaron de liderar el ataque de frailes tras el descanso de medio tiempo, lo cual los llevó a tomar una ventaja de 10 unidades durante ese lapso. Los dirigidos por Gilbert López mostraron su mejor versión en el último periodo, donde llegaron a estar a un punto de igualar el encuentro, pero al final William Jordan se puso al equipo al hombro y logró mantener la ventaja para los suyos. Michael Craig con 34 puntos y a Manuel Herald con 24 fueron los máximos anotadores de Hermosillo, mientras que por WhatsApp lo fueron Williams con 28 y Rogers con 21. Rayos visitará mañana y el sábado la duela de caballeros de Culiacán. Su regreso al gimnasio del estado será hasta el próximo mar cuando reciban a Garra Cañera de Nabolato. Con información de Kevin González, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.